¿Qué es más digno para la conciencia de uno? ¿Suscrir estoicamente los dardos y los hondazos de una suerte vergonzosa? ¿O tomar las armas contra un océano de injusticias y oponerse a ellas haciéndolas eso? ¿Morir? ¿Dormir nada más? ¿Y con un sueño podemos decir que acabamos con los dolores del alma y las mil heridas que sufre la carne por su propia naturaleza? ¿Esa es la extinción final fervientemente deseada? ¿Morir? ¿O morir? ¿A dormir? ¿Quizás soñar? Ese es el problema ¿Por qué clase de sueños pueden aparecer en medio del sueño de la muerte cuando nos hayamos sacado de encima estas ataduras mortales y consigamos la paz? Esta es la única razón que hace que aguantemos una calamidad que dura tanto ¿Por qué razón si no? ¿Uno iba a soportar los latigazos y las ofensas de estos tiempos? ¿El ultraje del tirano? ¿La arrogancia del soberbio? ¿La ráfaga de pánico ante el amor rechazado? ¿Las demoras de la justicia? ¿El descaro de los funcionarios públicos? ¿El hombromio que recibe quien merece respeto de parte de los traidores? ¿Por qué uno iba a soportarlo si tiene a su alcance conseguir el descanso con un desnudo estilete? ¿Quién soportaría la carga boqueando y sudando de un fardo tan pesado si no fuera por el pánico de ese algo después de la muerte? Ese país inexplorado, de cuyos dominios no ha regresado ningún viajero que desordena a la voluntad haciéndonos sumisos para soportar nuestras desgracias antes que volar hacia otras que no conocemos. Así es como la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes y así el vívido color de la resolución se atenúa decayendo en la débil palidez del pensamiento de este modo proyectos de gran importancia y oportunidad por estas consideraciones terminan distrayéndose del rumbo y pierden el nombre de acción. Silencio la hermosa Ophelia Ninfa En tus oraciones nunca te olvides de mis pecados Este mundo está fuera de eje maldito destino que haya tenido que nacer yo para enderezarlo en tus oír ¡Adiós! 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 Gracias.